¿Qué? Dice, de un depósito de agua se sacan dos séptimos de su contenido. El depósito es X. ¿Vale? Saco dos séptimos. Dos séptimos de X. Que es su contenido. ¿Vale? Después saco 40 litros. Y por último, 5 onceavos del agua restante. Y me dice que quedan 60 litros. ¿Cuánta agua viene el depósito? Aquí hay un detallito. Vamos a ver. Tengo X. Si saco dos séptimos de X, quedan cinco séptimos de X. ¿Vale? Y luego saco 40 litros. ¿Cuánto me queda después de sacar 40 litros? Me quedan. Cinco séptimos de X menos 40 litros. Pero me dice que saco cinco doceavos del resto. O sea, que saco cinco doceavos de todo esto. Y todavía me quedan 60 litros. ¿Cuánta agua viene el depósito? ¿Cuánta agua viene el depósito? Tiene que calcular X. O sea, que X tiene que ser lo que saco al principio. Saco dos séptimos de X. Lo que saco aquí. Saco 40 litros. Lo que saco la tercera. ¿Qué es eso? Nadie le sobra. Y todavía quedan 60. Es raro. Bueno, tenéis que ir acostumbrando. Yo no sé hacerlo más fácil. Quiero decir que a mí esto me parece lo suficientemente fácil. Y hay cosas que no se pueden simplificar más. Entonces, ¿cómo se hace esto? Uy, me he equivocado. He puesto aquí cinco doceavos y cinco onceavos. ¿Vale? ¿Y ahora cómo haría esto? Entonces sería, yo lo voy a hacer el tirón. Cinco por cinco, veinticinco X. Yo, el mínimo de un múltiplo es setenta y siete, ¿vale? Si es setenta y siete me queda. Setenta y siete X. Setenta y siete entre siete, once por dos, veintidós. Setenta y siete por cuarenta. Me parece perfecto. Sí. Para que no se pierda. Tú, lo que tú... Mientras te salga. ¿Vale? Y ahí me he quedado yo ya. Eso demasiado. Gracias. Gracias.